En más de un 60% avanza la matrícula para diferentes cursos técnicos gestionados por el Departamento de Desarrollo Comunitario. Según sus titulares, todavía se dispone de cupos para dar inicio este próximo 12 de febrero. Estamos en un 65%, invitamos, todavía tenemos matrícula abierta para la educación técnica, invitamos a los jóvenes y a los adultos, aquellos que tengan la voluntad, que vengan, que vengan, Luis, para que puedan compartir esas experiencias. Vamos a tener a los chicos de barbería y también de academia para que puedan demostrar las habilidades que tienen. Los requisitos son los mismos. Los requisitos son los mismos. Si son mayores de edad, su DNI, copia de su DNI y también copian del carnet de vacuna contra el COVID y si es menor de edad, tienen que venir acompañados de sus padres. Por ejemplo, el área de belleza continúa presentando la mayor demanda para este 2024, a la espera de nuevas alumnas. Ya llevamos 45 alumnas ya matriculadas y de costura llevamos ya 12 alumnas, el cual los estamos esperando para que se vayan, aprovechen la oportunidad de poder aprender belleza, aprender costura, aprender barbería. Tenemos un sinfín de cosas para aprender en desarrollo comunitario. Para el que no quiera quedarse en casa, puede abocarse al edificio de antigua escuela Guadalupe de Caesada para darle toda la información, ya que las clases empezamos el 12 de febrero. ¿En cuántos cupos quedan disponibles? Bueno, quedan ya como 15 cupos disponibles en belleza. Para Telenoticias informó Luis García y en cámaras, Josué Romero.